¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar y vamos a jugarlo No lo he probado aún, de hecho, vaya que no tengo nada creado Vamos a entrar y vamos a probarlo en frío A ver qué tal Dicen que está muy bien Bueno, traemos varias clases Se ve que es de espadón Ya me han puesto la tía Se ve que me da mito ya Guardia Será como normal El tanque asesino Que será el de ataque rápido Y demás Segundo momento aquí en el vídeo ¿Veis? Fries Que como ya sabemos Es el curandero Buffador Y el wizard Que es el mago Voy a hacer un berserker Y bueno Ya sabemos que tenemos entre tío y tía Chico y chica Vamos a hacer una chica Sé que a mí me gusta Serme chica Porque para ver un tío sudado Veo una tía sudada Llamarme machinta Llamarme Salido de mierda Pero es verdad En fin Aquí tenemos para configurarla Vamos a ver cómo se configura esto Y cómo es Aún me ha dejado cambiar Los gráficos del juego Lo cual No tenga el máximo Vamos a ver qué tal es Pues la edición Del personaje Una cosa que yo miro mucho En los juegos Una cosa que yo miro mucho En los juegos Vamos a ver Hola mulot Yo cara de asiática No quiero Parece nada Parece nada A ver Bien En plan presa Parece que está Medio bien Segueme rápidamente Lo cual me hace imaginar Que va a tener Algo parecido A Lo que va a ser Lo que vas a editar Pues como sería Ion por ejemplo No sé Por ahora no se ve nada Vamos a ir viendo El pino que hay Vale La típica peinada Typical Heirs Típico Típico Este El color Moraíto Así Venga va Facial Hay una Chiqui No nada No nada De marigote No sé que sea En fin Will Esto es para el cuerpo Cómo queremos que sea El cuerpo Yo quiero que sea Normalita Skin Con la piel Nada Fácil Pues está para Ahora mismo que es Las cejitas Vale Y custom 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 Para customizar Dios mío De verdad Las piernas Vale Neck Ya viene el panadero Aquí a vender Pan Y a Jodeme Esto Si es Venga Pita ahí Hombre Pita ahí Bueno ya parece que el señor panadero Se ha ido Y bueno Está algo poquito que tengo Ya le he podido Ver Si Es como Ion Prácticamente Como hasta el último juego Como también Customizar La cara Los ojos El nose Que la necesita Y la boca Yo lo voy a tocar No lo voy a dejar Tracuerdo Que si voy a ser Es cambiarle El pelo El color del pelo Si así Voy a poner El negro Y los ojos Los ojos Los ojos Ah Los ojos No sé por qué Me ha cambiado El color del ojo Hostia Que putado No sé por qué Me ha cambiado El color del ojo Anda Hijo De una hiena Voy a tabla De no me carayina ¿Por qué no? Vamos a crearla Y vamos a empezar Nuestras aventuras En Icarus A ver Qué tal Y a ver Cómo va Bueno aquí ya ha ido Standard mode Y action mode Action drive Control mode Hombre Está claro ¿No? Que el action mode Es tipo Tera Vamos Y el otro Es tipo Para los magos Y atacarlos Una mierda Que los magos Puedan seleccionar Personajes para atacarlos Yo prefiero El action mode Que eso Tipo Tera De moverte Pegar palazos Y para ti Vamos a ver Desde primera Cómo es El tema Del control No sé No sé No sé Si va a ser Una especie De mezcla Entre Hit and points Y seleccionar Y atacar Point and hit O actlich y ataca Como queréis llamarlo No sé No sé No sé Si va a ser No me quedé Ion y Tera En el sentido De los controles O va a ser Tipo Action RPG Total Que es lo que mola Sinceramente Vamos a verlo A ver si carga Ahí no he puesto Abajo Se ha puesto De moda Poner a un Subo En la esquina Cargando Porque han puesto Un conejito Y ahora la entro Vamos a verla ¿Por qué no? Si ves a la copyright Pues me asustaré Me cagaré En su mola Y eso Usa el motográfico Crying Giant Así que Os podéis imaginar Pues que va a tener Muy bueno Va a estar Muy vistoso Vamos a hacer Cuervo Pues ya esto Tampoco ha sido Mucho que diga Uuuh Uuuh Si Si Yo creo que es fuerte ¿Qué me ha hecho? Grabbe una arma No es bueno Para mí A la F Vale Cogeme un arma Guau Algo me dice No ataca esto Algo me dice Que va a ser Como lavas Y hasta que no tenga Un objetivo delante No hace nada Esto no es Almoze Estás seguro Espero que podamos Hacer lo mismo Para la princesa ¿Cómo pasa eso? No creo que haya más Por aquí ¿No? Tiene para Ahí está Vale Vale Veamos que con El Ay no me jodas Joder No programas La mierda El juego Bueno te digo Se me ha quedado Pilla otra vez Le pasa al juego Bueno bueno Por segunda vez Vamos Ahora he bajado Un poquito El volumen Y Le he subido Los gráficos Al máximo Vale Vamos Hijo mío De mi arma Ahora Aquí se ve que Se ve que ha pillado El juez En el servidor Tío Si Vamos a ver Se puede atacar Tipo arcade Pero se ve que Soto ataca Cuando Hay un objetivo Es el soldado Apuntado Así que Es una No sé Podría que sea Darle y atacar Y no tener que Saber Como aquí vemos Que cuando apunta Pues ya Pero bueno Como toco Tiene que acostumbrarte Y otro que hace Y sin cáter A ver Si no tengo Un objetivo Bueno A ver si no Sigue dando problema Al puto juego Y básicamente Era chulo Ya veis Tiene buenos Efectos visuales A la hora de Agrazar skills Y mola La princesa Me la he jeringao Agar Vale Si va El cursor Pulsando el alt Me voy a ganar Una puta armadura No tengo armadura No Es lo típico A la P A la I Nada Coño Sin ninguna presencia O que has dicho No Vamos a reventar A el pobre La cara Ya de por si es feo Mira Vamos Estoy muy loco Toma 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 Cada cola Lo ha curado Vamos Hay que romper El cita Me joda Y te da cuenta Ahora no ha podido Le he reventado La cara Estoy viendo Que se me está Recargando Una barrita Sin un ataco Debajo de la vida Como si es La interfaz Una puta mierda Lo de la vida Mira Pero hombre Que hace que hay parado Tacano Pero dame cosita No me dais Por lo menos Armadura o algo Tío Que bien cuero La verdad Que la pasajera Tiene poca presión facial Para eso Es que Eso lo odio Que parezca Una puta muñeca Hinchada Mira Wow Parece que mueve un poquito El ojito Pero no sé Me gustaría Es como Ejemplo Ion Tienen expresiones O enteras Se mueven O incluso El propio Brian Soul Se va moviendo Y van haciendo Cosica Venga Un pegazo Esto ya Otra cosa Mira que bien se ve Que bien Me gusta Que cuando gira No pega Un giro brusco Y la alata Es muy chula Aquí lo vamos A flipar Aquí lo vamos A flipar Y la altura No está mal Como si lleváramos Un helicóptero Un avión Mirad Se maneja bien Parilla para abajo Con la Con Con el ratón No tiene Más historia La verdad Es fácil De manejar La montura Voladora Por aquí Un poquito Más Ah no Voy en doble Tapa Vale Ok Que si Le doy la base Al espacio Pega un turbito O eso creo Una manta raya Y se parecen Pero porque se parecen Todos los bichos Lo mismo Porque todos los bichos Del aire Se parecen Se parecen A uno que hay en aion Las manticas Se que van volando Si yo comparo Con aion Porque el juego En base A la que yo juego Y que se parecen Incluso a uno Que sale portera Que cabrón eso Bueno Lo que importa Lo que importa Que el juego Está Gráficamente Está aceptable Está bien Y va a ser gratuito Según He visto por internet Va a ser gratuito Y estará disponible Para el juego Tiene ese abridor Europeo Y abridor Americano Pero está En puro Inglés No sé Si lo van a poner En español Pero está En puro inglés Bueno Ya veis Tiene su cosilla Como que no tendré Presión facial Ahora lo dejaré Un poquito quieto A ver si hace algo Me gusta Que hagan No sé Sí, señor No es una ruta oficial Pero debería salvar tiempo Si somos felices Oh 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 Dios Pero a menos La ataca del pobre animal No A la mierda Ay Que me he caído Me he roto La muleta Ay Que se me sale El tampón Pidazo gratuito De hecho O no O ha sido El bicho Open Vamos a abrir esto mismo Y no puedo abrirlo Open Tracker Win your lock Pues ya está Me ha mandado algo No La puta mía Lo ha mandado Se me ha mandado Vale No puedo correr Vale A ver Molly Connor He mandado algo Ok F Vale Vamos ahí Mandado Por así Una Oh Manda una capa Y esto me llevamos Vale Bueno No pasa nada Me han dado una capa Ya por lo menos Traremos algo más de ropa Lo cual se agradece Finalmente Tenemos que salir de aquí Tal tu crow Oni order commander Que Aquí está Hey ¿Estás bien? Gudrina necesita medicina Para los malditos Debe haber algo cerca Dice que matamos bichos Para Ah Para que cojamos la cajita Y como hay bichos Entre medio Pues hay que matarlo Se lo tea con la F Hay que lo tear Los cuerpos Vale Eso me gusta Se ve que un juego lento Un lento En plan de acción No es como Podríamos así El Ejemplo El lion Que cogemos Matamos Pum Y se coge todo Aquí tiene que lootear Y Parece que un poquito Eso Un poquito lento En acción Porque hasta que no Deja de salir la animación No puede lootear Lo cual Interrumpe un poco La animación Pero bueno Que está chulo Dice de Felicius Boa El mapa de Abey Que está arriba No te des pérdida Pero no lo muestra En puntito Como harían otros juegos No están situados Los enemigos Lo cual es algo Es algo Que suele agradecer Es mucha cosa Necesitamos más ayuda Que coja Que coja que Ah Tribón Vale Tratando Ahí Le pego un besico Le hago una paz Y se queda Listo Listo Con fundamento Vamos a seguir No se puede correr Estoy intentando Darle los besos Para adelante No corre Ni pulsando shift Ni nada Vale Así que a su velocidad Normal Hay una cosa Que se agradece En juegos Tipo Blind zone Que haya una tecla Para correr Porque Da mucha más acción Al juego Y no Lo mismo Ahora Ahora No lo dan Pero ahora mismo No tenemos ninguna Tecla Ni para correr Ni Ahora si podemos Ya veis Mimo Hace falta una montura Para poder tener un sprint Y esto ahora mismo Lo máximo Que podemos sprintar No se mueve Lo que ataca Ataca bien Ataca rápido No hay queja Ya veis que Bueno Habría que probar Si el berserker Tiene ataque en área Uy a ver Cómo está aquí El farmeo Mira A ver Técame Vale Hemos visto Que la Skill número 3 Es Gata Esa especie De barrita Morada Que tengo Debajo de la vida Que es muy fea Por cierto Podría verle Otra Skill Y es una especie De Ataque especial Que gata Esa barrita Y según Cómo la cargamos Va a ser más daño Y más no daño Es una cosa Que también mola El tema De esa skill Que se Que hay water Coge agua Y que mate A los De fea Feralboa Vale He hecho un combo Me he dado cuenta Que a mezclar El uno con el dos He hecho un ataque Un poco más rápido ¿Veis? Bien Eso mola Voy a coger agua Como agua El tío es perro Le pesan los cojones Los tiene cuadrados Y no puede recorrer 10 metros Para coger el mismo agua Tiene que mandarme a mí Una preciosa muchacha Con el pelo morado Y el ojo morado Y trata voluminosa A enviarme a coger agua A mí Pero bueno Todo sea Por Asgard Y han mandado Lo que sería Esto Y esto De mierda Comida Y esto Para curarme Brutal smash Y me han dado Un combo New skill Vale Si le damos aquí Tenemos un nuevo Smash Que hay combo Vamos a ponerlo Aquí Ahora mismo Vale Y esto Para cargar No sé si El bruto smash Tiene que ver Con algo De que se puede Vale Prefiero No sé si Tiene que ver Que si continúa O tengo El 5 Cargar Vale Yo lo que quiero ver Es el 4 Si se activa Cuando lo hago El 2 Es lo que yo quiero ver Porque el 3 Preferiblemente Puedo ponerlo Aquí arriba Traeme aquí el 4 Y esto es Una carga Que hace ¿Has podido ver? Podría el 4 Vale Es una especie De empujoncito Que pega Vale El 3 Gata La barrita Esa especial Que todo Parece Ha sido Artera 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 Tiene Una Una El merced Que tiene Una Una skill Que a la que nos llena La barra De furia No lo hace Lo cual Bueno Ahí se parece Skill A la K Vale Y ha subido Vemos que sube Automáticamente Taming Y podemos Tamear Ok Joder Vale Vamos a apagar esto Vamos a seguir un poquito más Vale A ver como Avanza esto La próxima Que nos van a enseñar Va a ser Tamear Si podemos Una cosa que Bueno en el juego Que podemos Tamear Si hubo leído Casi todas las criaturas O si no todas Nomás que hay mucho caso New skill Capullo Ya lo se Si ya le he puesto La música Ahora mismo Es más fea Que pifio No pasa como son Vale El 3 Un combo Fuerte Si hay ataques Lentos Pero efectivos Cogeré este Vale Me va a quedar Una espadita Perfecto En el mapa En el mapa nos muestran Como estáis viendo Los puntos de interés Donde ir para hacer la quest No me han dado nada Ok En los otros tres Me se parecen Veis como también En la izquierda Derecha Encima de mi perola Ahí Veis como Gira la quest Según La dirección No hay que hacerla No hay que hacerla Eso es mola Eso es mola Eso la verdad Que también También se agradece Para pensar En que dirección Pick the moon Vale Ya hay gathering Como estáis viendo Ya no están dando Las kills Para extraer Gathering Porque no han dado Bueno Hay que subir Eso Y parece ser Que otra vez Se ha jodido El servidor Tiene el juego Mucho fallo Se me queda Mucho pillado No Se queda Se me ha pillado Y es raro Pero bueno Es una beta Veis Se ha salido Es una beta No se puede pedir más Lo mismo luego Cuando este ya Juego Cuando ya te juego Ya en open En open Si Juego ya Para jugarlo Volver a jugar Y veremos Si sigue dando Otro problema Esto ha sido Ruido Icarus Ojalá No hubiera Dado Otro problema Pero por lo menos Le hemos visto Un poquito por encima Los gráficos El estilo No me convence No me convence Mucho La verdad Me gusta Algo más De acción Como puede ser Tera O Blade And Soul O si es Del estilo antiguo Pues Os digo Crásico Como sería Aion Sin más Como siempre Like Favorito Suscribiros Y nos vemos En el siguiente Vídeo Y dejad vuestros comentarios Si queréis volver a ver el juego Decírmelo O si me queréis sugerir Otro juego También podéis decirmelo Soy Kilar Hasta la próxima Adiós Subtitulado